Mírame, soy aquel pirata del amor Que navegué corazones en barcos de papel Hasta que llegué a tu playa y en tu arena Hundí mis anclas para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió en tus olas de miel Y tu salistre fundió mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte vi la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco de tu aliento sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y aunque tu garfio me hirió Aun yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero ya es tarde pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco de tu aliento sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco de tu aliento sobrevivo Cuanto te vives ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! Pero que qué caro que vamos hacer ¡Uh! ¡Eh! Cuanto te amabas Te olvidaste de mi vida Cuanto te amabas Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba No tomaste mi ambo En serio Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba